Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro conversatorio llevado adelante con referentes y referentas de programas de educación y de capítulos a nivel regional en América Latina y lo que nos encuentra hoy es charlar sobre las experiencias de los programas de educación y de los proyectos educativos que fueron llevados a cabo durante este 2020. Mi nombre es Luisina Ferrante, soy la coordinadora del programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina y me acompañan colegas de toda la región que voy a dar la palabra para que puedan presentarse, pero antes de pasarles las palabras quería comentar que este proyecto de conversatorio se enmarca en un trabajo que venimos realizando como región desde los ámbitos educativos que comenzó en el 2020, en marzo del 2020, en un programa de formación sobre educación y derechos humanos en el movimiento Wikimedia que organizó Wikimedia Argentina, que contó con la participación de muchas colegas que hoy se encuentran presentes y que quizás en ese momento evaluábamos y pensábamos los proyectos educativos en otro contexto global, regional, que era pre-pandemia por coronavirus y luego durante todo el 2020 nos seguimos encontrando para poder ajustar, adaptar y acompañarnos en un contexto que nos atravesó en todos los territorios. Por eso considerábamos importante poder compartir nuestras reflexiones, nuestros aprendizajes y nuestras experiencias para continuar pensando los proyectos Wikimedia y las experiencias de educación con los proyectos Wikimedia en espacios de forma situada, teniendo en cuenta que si bien cada país está atravesando un contexto de coronavirus diferente, en el ámbito educativo de alguna manera u otra dejó ciertos aprendizajes y desafíos instalados a los que le queremos hacer frente como movimiento. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a mis colegas para que se presenten. Yo soy Rocío Eravena, soy encargada del programa de educación y de Wikimedia Chile. Y eso, estoy muy contenta de estar acá. De igual manera, siempre es re lindo volver a encontrarnos. Yo soy Alejandro Reyes, soy el encargado del programa de educación de Wikimedia México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Oscar Costero, soy el presidente de Wikimedia Venezuela. Hola a todos y todas, yo soy Florencia Guastavino, soy asistente de proyectos en el programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina. Hola, mucho gusto, me llamo Erlan Vega Ríos, soy parte del colectivo Wikimedistas de Bolivia. Somos un grupo de usuarios que viene trabajando en pro de la difusión del conocimiento libre desde el 2009 a través de los proyectos Wikipedia y desde el 2018 contamos con nuestro reconocimiento como grupo de usuarios oficial avalado por la Fundación Wikimedia. Hola, mi nombre es Estefany Sendoval, soy la encargada de educación de Wikimedia Colombia. Muchísimas gracias por presentarse y vamos así nomás a iniciar con la primer pregunta, que es más que nada una primer reflexión para contextualizar a cada experiencia de los países que ustedes representan, que tiene que ver con que nos cuenten, nos abran un poco un análisis o una reflexión vinculada al contexto local, a definir su rol en el contexto en el que se encuentran llevándolo a cabo, y también a las actividades que como capítulo venían desarrollando previo a la pandemia, desde el ámbito educativo, como para poder conocer en qué se encontraba el capítulo antes de que suceda la situación que nos encontró a todos pensando salidas posibles, y cuáles eran, digamos, los principales motores que como capítulo tenían cuando pensaban educación desde los proyectos Wikimedia. Bueno, voy a arrancar yo. En el caso de Chile, primero voy a contextualizar un poco la situación de Chile, para luego hablar del enfoque que nosotras teníamos como programa de educación, que en ese momento además no se llamaba Educación y Culturas Digitales, sino solamente educación, porque no habíamos incorporado en realidad mucho esa perspectiva. Bueno, el caso de Chile, en relación a cuestiones de tecnología, yo creo que la principal característica quizás tiene que ver con el desigual acceso. Es decir, si uno mira las cifras así como macro, Chile tiene un buen, digamos, o un extendido acceso a conectividad y a dispositivos, eso si uno mira las cifras así como en lo macro, o el promedio, pero si uno va un poquito más, mirando con un poco más de lupa, digamos, esa cifra, se va a dar cuenta que la distribución de ese acceso a internet y a dispositivos es profundamente desigual, es desigual, digamos, eso se manifiesta a nivel territorial, o sea, obviamente en Santiago hay mucho más acceso concentrado que en regiones, y se manifiesta a nivel de clases sociales, indudablemente. Entonces, yo creo que esa es una característica fundamental que se observa sobre todo en las comunidades escolares. Por ejemplo, la mayoría de los liceos en Chile no tienen un acceso a internet a nivel de liceo, es decir, los estudiantes se conectan a internet a través de sus datos móviles, la conectividad está más bien restringida a directivos. Entonces, en función de eso, por ejemplo, en el caso nuestro, como nuestro programa de educación es relativamente reciente, nosotros iniciamos como programa propiamente tal recién en 2019. Entonces, dado este contexto, nosotros nos fuimos centrando en lo que es el trabajo con universidades, porque los centros universitarios sí tienen un mayor, tienen mayor cantidad de, por ejemplo, computadores, tienen espacios de conectividad más o menos estables, entonces nuestro trabajo como parte de Wikimedia se centraba en el trabajo con universidades, y dentro de eso, principalmente, en lo que era la producción de contenido para Wikipedia. Ese era el tipo de trabajo que nosotras realizábamos, nos vinculábamos con docentes e instituciones, y de acuerdo a sus contextos e intereses, avanzábamos hacia la producción de contenido referido a diferentes temáticas. Y el trabajo con escuelas, muy incipiente justamente, quizás porque también nosotros pensábamos el programa de educación solamente en función de la producción de contenido, entonces pensándolo así, era muy difícil vincularnos con escuelas que no tenían accesibilidad. Acá desde Wikimedia México pasa un poco, es muy similar el contexto que vivimos desde la región, entonces también nos pudimos dar cuenta, percibimos como las desigualdades que existen en todo el país, claramente se centran algunas áreas de oportunidad en ciudades más grandes, pero también justo desde Wikimedia México siempre hemos buscado descentralizar, abrir un poquito más, acercarnos a más población, que justo también es la idea. Antes, previo a la pandemia, nosotras teníamos la idea, y también ya en nuestra agenda teníamos marcado diferentes eventos, que se les conocen como editatones o editatonas, que son estos maratones de edición en las cuales nos podíamos reunir, conversar, charlar, brillar algunos talleres, y claramente hacer unas creaciones o ediciones en los proyectos Wikimedia. Cuando llega la pandemia tenemos que echar todo para atrás, justo porque no solo a nosotros nos afecta, afectó a todas las instituciones, a todas las aliados, aliados que en ese momento se habían acercado con nosotros, y justo tuvimos que volver a repensar. Fue un choque, y en ese choque tuvimos que volver a repensar, independientemente de que ya habíamos trabajado remotamente, en ocasiones con algunos eventos, o algunos encuentros, esto sí fue totalmente algo que cambió el paradigma para nosotras. Y justo a partir de este choque empezamos a explorar qué otras áreas de oportunidades podíamos encontrar, desde todos los proyectos Wikimedia, Wikimedia México, que es el tema de género, el tema de cultura, el tema de lenguas indígenas, el tema de educación, pero principalmente en educación, que justo también como comentaron, el programa de educación de Wikimedia México también es algo nuevo, y justo estábamos, ahora sí, impulsándonos, tristemente con la pandemia tuvimos que dar unos pasitos para atrás, pero seguimos en el mismo andar. Entonces, creo que fue eso, repensarnos en el contexto, y repensar a las personas que nos acompañan en este camino, que también para nosotros las personas son fundamentales, ya que sin ellas no tendríamos Wikimedia México, ¿no? Claramente hablo de las aliadas, y todas las personas se conforman al capítulo. Bueno, para hablarles también un poquito de en dónde nos encontramos antes de la pandemia, en el caso de Venezuela, pasamos de ser un capítulo, uno de los capítulos, digamos, precursores del movimiento regional, pero fue, digámoslo así, desintegrándose a medida que se transcurrió la crisis, a medida que se fueron los socios del país, a medida que se fueron los voluntarios del país, y ya para 2018 nos estábamos planteando cómo, cómo llegarles a esas personas que ni siquiera tenían la oportunidad de asistir a un editatón, de asistir a un taller, porque tenían que trabajar, porque era la decisión entre trabajar o estar dos o cuatro horas al día. Entonces, en ese contexto, la pandemia nos ha forzado, o nos ha forzado a, mira, a irnos a la parte virtual, a tratar de llevar algunas de las cosas que realizábamos en físico, algunos de los talleres de edición, a la parte virtual. Ha sido complicado, así como me explican los compañeros, trasladar todo lo que dábamos en un editatón, todo lo que dábamos en un taller de edición, a la parte virtual. Primero por el tema de la plataforma, el tema de la conectividad. Venezuela tiene la peor conectividad de la región, y probablemente muy pocas personas puedan acceder, o sea, ver una pantalla compartida, puedan ver un video, entonces tienes que como que lidiar con todos esos temas de conectividad, lidiar con el tema de fallas de electricidad, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, dejando de lado eso, también tenemos un programa de educación que sí tiene bastantes años también, como les digo que Wikimedia Venezuela creó bastantes programas, creó bastantes estructuras en su momento, pero todos esos se adecuaban al espacio físico, todos esos se adecuaban a ir a dar los talleres, a acercarse a las universidades, a acercarse a los sitios, todo eso. Ahorita la idea sería como replantearse, mira, como nos está funcionando, como nos está, o sea, nos sentimos un poquito más cómodos, yo particularmente me siento bastante cómodo y capaz que tengo hasta más alcance del que podría tener yendo a dar un taller, porque me pasaba, que me pasaba el año pasado, que hacíamos un taller, hacíamos toda la convocatoria, y nos iban solo cinco participantes, y era por el tema del contexto, un tema de la crisis que afectaba de tal forma que las personas no estaban pensando en ir a un taller. Pero capaz una invitación en digital, un editatón en digital, un taller de edición en edital, una editatona, un tema que les llame la atención, hemos tenido una, que se ha hecho superar nuestra capacidad en algunos casos cuando estamos haciendo algún tipo de tema en línea. Y ahorita nos enfrentamos a cómo lidiamos con eso, cómo estructuramos eso, operacionalizamos esos temas, no tenemos ningún tipo de operación detrás de eso, es básicamente quien me contacta, el primero que me contacta, el primero que llega, es la primera persona que es atendida, y que allí cuadramos el editatón, o lo que vamos a hacer con esa institución o aliada. Entonces, para el año que viene, por lo menos, creo que el pandemia va a continuar, el tema del código va a continuar, es tratar de estandarizar eso, y dejar también materiales en digital, en las nubes, que sean de uso para, no solamente para Venezuela, sino para toda la región, y nosotros también tomando cosas de México, de Argentina y Chile, que nos sirven, y los vemos en las plataformas, en la nube. Eso también nos parece muy importante. Tomo la palabra por acá. Quizás, la principal diferencia con el programa de educación de Wikimedia Argentina, es que sí, es un programa ya un poquito más viejito, funciona desde 2014, entonces, a lo largo de los años, se fueron asentando algunas líneas, de proyectos que hacíamos en diferentes instituciones, desde lo que es educación puramente, se trabajaba con escuelas secundarias, con universidades, y en capacitación docente, sobre todo virtual, a través del curso virtual Wikipuentes, pero quizás hay algo, sí, en lo que dice Oscar, que la mayoría de las actividades que hacíamos, eran actividades persona a persona, y quizás las actividades que ofrecíamos a modo virtual, por ejemplo, universidades de otras provincias que se contactaban, y que por diferentes razones, nosotras no podíamos llegar a viajar a cada lugar, en general no eran actividades que tenían tanto interés, entonces, sobre todo eran actividades persona a persona, en este formato que decían también Ale y Ro, de lo que son los talleres de edición, nosotras en escuelas y en universidades, no hacíamos editatones con ese nombre, por toda la logística que implicaba, pero sí talleres de edición, con el objetivo de mejorar contenido en Wikipedia, y sí, los proyectos que mejor funcionaban, eran con universidades, y bueno, el curso virtual Wikipuentes, que lo venimos repitiendo ya desde 2014, dos veces por año, a veces también tres, así que eran como los proyectos más asentados, el proyecto de clubes de edición con escuelas, funcionaba, venía sucediendo, pero quizás era uno de los proyectos que también costaba más, que se asiente, o que participe en personas de forma más masiva, por lo que implica también el ingreso a las escuelas, y como decían, también la conectividad en las escuelas, la posibilidad de las escuelas del país, de recibir un proyecto de este tipo, o de, por ejemplo, costear la mitad de un viaje, o hacer una invitación, entonces era un problema que tenía una logística, y también los ministerios de educación de las diferentes provincias, por problemas de presupuesto, muchas veces las iniciativas después se caían, así que con universidades y con docentes, era nuestro espacio de trabajo más principal. En nuestro medio de educación, es sumamente importante, como lo es en cualquier país, y comienza a los cuatro años con la educación inicial, son dos años de educación inicial, a los cuales le siguen seis años de educación primaria, y para concluir, se tienen seis años de educación secundaria, a partir de lo cual se va a la universidad. Como grupo de usuarios, teníamos muchas actividades planeadas para comenzarlas este 2020, entre ellas el proyecto Leamos Wikipedia. En el contexto en el cual se estaba desarrollando el mismo, se prepararon guías, se prepararon contactos, se habló con diferentes unidades educativas, pero a partir de la declaratoria de cuarentena en marzo, todos estos proyectos se tuvieron que detener. Entonces, las personas en general, y nosotros como colectivo, también tratamos de adaptarnos a la situación. Bien, muchas gracias. Bueno, en relación a lo que estuvieron planteando, que tanto, bueno, Oscar de Venezuela, Ale de Wikimedia México, Rocío de Wikimedia Chile, y Flor por Wikimedia Argentina, había un contexto bastante identificado, previo a la pandemia, de qué funcionaba bien, qué no funcionaba del todo bien, qué había que ponerle más apoyo, y aceitar más en determinadas circunstancias, y algo que creo que, sin duda, compartimos como región, es la cuestión del acceso a internet, de la conectividad, e incluso del acceso a los dispositivos, para poder avanzar más allá de una, digamos, de un trabajo que implique descargar determinado contenido. Lo que decía Oscar, compartir una pantalla, en muchos casos es casi imposible, y sabemos todos, porque lo hemos venido trabajando, e investigando, y compartiendo, que la mayoría de las actividades que se hicieron, durante la pandemia, para sostener la continuidad pedagógica, estuvo más mediada por el celular, y un grupo de WhatsApp, que por cualquier otro medio, digamos. Entonces, en este sentido, para pasar a la siguiente pregunta, y obviamente para que ustedes puedan, profundizar ya en algunas cosas que comentaron, les quería consultar, qué desafíos, digamos, les presentó a ustedes, como especialistas, como wikimedistas, como docentes, y como, bueno, referentes dentro de sus capítulos, en lo que implica educación, el aislamiento y el confinamiento, para las propuestas que venían pensando, digamos, cuál fue el principal desafío, que puede ser un desafío, que podemos marcar desde lo técnico, pero también desafíos que tienen que ver con lo emocional, con lo grupal, que entiendo que también son cosas que se nos jugaron mucho, durante la pandemia, como movimiento en su totalidad. Y frente a esta cuestión de identificar los desafíos, les agrego otro detalle, para que también vayan sumando, porque está bueno, lo van a ir desarrollando, que tiene que ver que, cómo enfrentaron esos desafíos, si hay algo que ustedes pueden elegir, o pueden decir, bueno, con esto, encaramos de esta manera este proyecto, para poder dar una determinada respuesta. O por ahí, más variado, pero digamos, tanto identificar desafíos, como cómo los enfrentaron. En el caso nuestro, fue bien terrible al comienzo, porque justamente nuestro plan 2020, era poder vincularnos con comunidades escolares, esa era la meta que habíamos trazado, es decir, ya teníamos universidades con las que trabajábamos, varias de las principales del país, y por lo tanto, la idea era entrar de lleno a trabajar con escuelas. Obviamente eso no se pudo. Entonces, quizás yo creo que el primer, la primera problemática, tiene que ver, como decía Ale al principio, con la misma crisis educativa, es decir, si nosotras y nosotros trabajamos, con comunidades educativas, obviamente si esas comunidades entran en crisis, nosotras y nosotros también. En el caso de Chile, al igual me imagino que lo que les ocurrió a ustedes, el mismo tema de la brecha digital, de la desigualdad, implicó que las instituciones tuvieran que priorizar, dentro de la currícula, es decir, y dentro de esta priorización curricular, de tratar de agarrar lo más fundamental, y muchas veces, ni siquiera a través de una clase sincrónica, como decía Oscar, sino a través de mandar un material, de subir algún video para ver quién lo puede ver, etcétera, obviamente el trabajo focalizado en jornadas de edición, que era lo que nosotros veníamos haciendo, y nosotras, pierde, más que sentido, pierde viabilidad. Entonces esa es la primera problemática, que es que se caen, o sea, como las actividades que nosotros teníamos planeado. Y en ese sentido, tomando la pregunta que hacía Luli, yo creo que lo que nosotras reflexionamos, y lo que nosotras nos planteamos, como fundamental, fue una pregunta súper, quizás básica, que es, ¿qué rol queremos desempeñar como capítulo de Wikimedia en lo educativo? Y yo creo que esa pregunta, a veces, al menos hablo por mí, tal vez uno no se la había hecho tan conscientemente. Entonces, si nuestro rol ya no puede ser solo aportar contenido a Wikipedia, bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol en esto? Y un poco el camino que tomamos en función de esa pregunta, fue principalmente, digamos, dirigir todo nuestro esfuerzo a poder ayudar a que se generaran espacios virtuales, para que las y los docentes pudieran socializar sus problemáticas. O sea, un poco la opción que tomamos fue, durante el primer semestre al menos, es muy difícil trabajar con estudiantes, porque ni siquiera las y los docentes están logrando hacer bien ese vínculo por el tema de la conectividad, justamente, y bueno, y de toda la realidad material que existe en Chile, por lo tanto, trabajemos con docentes. Esa fue nuestra respuesta inmediata, y en ese sentido, empezamos a generar conversatorios, que pudieran servir como un espacio material y también simbólico, para que las y los docentes votaran, primero, esas problemáticas o desafíos pedagógicos que estaban experimentando, que hablaran sobre sus contextos, y luego, ojalá, que pudieran ir transitando hacia compartir soluciones o iniciativas en conjunto. Así es que, principalmente, eso fue nuestra salida dentro de eso, como enfocarnos más en la formación docente, colaborativa, no una formación, nosotros no teníamos ninguna respuesta, sino colaborativa, y dejar para después el trabajo con estudiantes. De igual manera que Ro nos comenta la experiencia que tuvieron, igual desde Wikimedia México, el desafío más importante, y creo que también le va a dar respuesta a cómo lo enfrentamos, fue entender el mundo, en el que estábamos habitando, porque justo era otro mundo el que, y va a pasar lo mismo, o sea, cuando salgamos, o cuando ya exista la posibilidad de volver a encontrarnos, va a ser totalmente un mundo nuevo para todas, para todos, y justo creo que fue eso, entender el mundo y entender qué estaba pasando, como les comentaba, fue un choque para nosotras, porque no supimos qué estaba pasando, o teníamos la experiencia de que iba a ser muy breve, la instancia del confinamiento, cuando vimos que no era así, y que mes con mes iba avanzando, nos dimos a la tarea de ir pensando escenarios posibles, el escenario posible fue el, hay que entender a las personas, cómo se está moviendo, las diferentes aliadas, aliados, para ver de qué manera también podemos brindarles a ellas y a ellos herramientas, que les sean útiles a partir de todo el trabajo que hace Wikimedia México, entonces, igual que Wikimedia Chile, Wikimedia Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, aventamos una serie de webinars, conversatorios, como en un primer momento, intentar terreno, ver cómo estaba la situación, y hubo mucha buena respuesta a partir de eso, a partir de educación hicimos dos webinars, dos conversatorios, en los cuales hubo una gran convocatoria de docentes, a partir de ese tipo de acciones, empezamos a aliarnos más con docentes que tenían el interés de unirse, de seguir platicando, porque justo en este romper el estigma del Wikipedia, y los proyectos Wikimedia ayudó mucho a eso, ¿no? Posteriormente, a partir de ese tipo de actividades, poco a poco fueron llegando las y los docentes interesados, ¿no? Comenta Barro, el acercamiento con instituciones educativas de diferentes niveles educativos, ¿no? Acá hubo eso, ¿no? A partir de ese tipo de conversatorios y algunas actividades que también pudimos enlazar en redes sociales, hubo el acercamiento, ¿no? Y que a partir de ese acercamiento pudimos nosotras presentar diferentes proyectos educativos, tanto en el primer semestre, bueno, en el cachito del primer semestre, y de este segundo semestre, ¿no? Entonces justo creo que ese fue el pilar fundamental, Entender el mundo, y creo que seguimos en la misma, ¿no? Seguimos viendo cómo vamos avanzando en conjunto, individualmente, que también va a ser muy importante, porque sí, estaba muy padre, los webinars conversatorios, pero hubo un momento en el que ya había un cansancio, y hay un cansancio, ¿no? Hablo del momento que habitamos ahora, justo en ese sentido, ¿no? También darnos como un break, sí, tenemos que avanzar con el trabajo, pero también ver por nosotras, porque si después ya no estamos nosotras, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero justo creo que fue eso, ¿no? Entender el mundo, y creo que seguimos en la misma idea, ¿no? Entender el mundo para seguir dando los siguientes pasos, y ver cómo nos presenta los años venideros, ¿no? Bueno, le tomo la palabra a Ale, bueno, también a Rod, en el tema, creo que el primero, el tema, también a Lul, Lul, el tema emocional, creo que fue un shock bastante grande, encontrarnos encerrados en la casa, a pesar de que, creo que, los viejos wikipedistas, los viejos wikimedistas, son de su casa, son de estar editando, como estar metidos en su casa, pero no porque te obliguen a estar en tu casa, sino porque tienes como que la opción de, de que, de quedar, entonces cuando te das con esa obligación, uno se piensa, ¿ahora qué hago? Lo primero que de verdad, a mí me, me, o sea, me llamó de nuevo a hacer algo, fue conversar, fue conversar, y no conversar por, por actividades, o por, bueno, tenemos un poquito, una facilidad que nos da, capaz de ser un poquito más chicos, que Chile, que Argentina, que México, que, solo trabajamos con Rapid Run, no tenemos un plan anual, a pesar de que lo hemos hecho en el pasado, en los últimos dos o tres años, no hemos hecho plan anual, aunque, por la pandemia, perdimos una subvención rápida, para los que nos escuchan, y no saben que es subvención rápida, Rapid Run, plan anual, es como que las formas de financiamiento que tenemos nosotros para, para hacer actividades, cancelaron todos esos temas para, para los capítulos chicos, los capítulos de los trabajos chicos, y, nada, básicamente decimos, bueno, no podemos hacer esto, no podemos reunirnos de aquí a quien sabe cuándo, vamos a ver si podemos conversar, y, primero hicimos, dos o tres, reuniones informales, entre socios, y desde luego, hicimos como que la asamblea de socios virtual también, cuando ya habíamos tenido como una suerte de dinámica, de, bueno, cómo funcionaba la plataforma, cuál plataforma escoger, porque eso también fue otro tema, y bueno, vamos a escoger, este, una plataforma que sea, privativa, porque, el tema de los derechos de autor, el tema de la, de la seguridad informática, el tema del anonimato, que nosotros hemos, en los últimos dos o tres años, también tomado muy seriamente, pero, al final era lo que las personas, las personas utilizaban, si las personas estaban utilizando, WhatsApp, este, no lo vas a obligar a que vayan a tele, que es como que la, la plataforma es utilizada en el movimiento, tienes que, poner en, en su canal de WhatsApp, crear el grupo de WhatsApp, para las personas interesadas, si es un grupo de trabajo, si es una persona, de, una universidad, trabajar con ellos allí, igual con las plataformas para, 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 este tipo de plataformas de transmisión, y, sacamos, suena wiki, hablé con ustedes, algunos de ustedes hace dos, dos o tres semanas de suena wiki, que era un podcast, para hablar de, de diferentes temas, se tocó temas de educación, se tocó temas de, de cultura, de temas de clan, temas de, eh, la parte indígena, y yo les hacía una pregunta, entrevisté creo que el 95% de los voluntarios del país, y les hacía la pregunta, mira, si tuvieras un deseo, y te pudiéramos apoyar en algo, si tuviéramos un deseo, y no hubiera, no hubiera, restricciones de financiamiento, no hubiera restricciones de ningún tipo, ¿cuál sería tu deseo? Y, la mayoría hablaba de que, bueno, me gustaría tener una conexión estable, me gustaría capaz tener un equipo propio, muchas de esas personas se conectan por un celular, me gustaría tener una estructura que me apoye de esa forma, y allí, si yo puedo capaz empezar o, o, a editar Wikipedia con más regularidad, entonces capaz es un tema, de estructura que hace falta, y, bueno, yo obviamente anoté toda esa lista de deseos, todo ese wishlist de, de cosas que, que capaz dijo la comunidad, y la tengo allí para, que no obviamente cumplirla como un hada madrina, pero sí capaz que, oye, esta voluntaria que está en el Zulia, y necesita un equipo de computación, y quiero, colaborar con el movimiento, capaz este, lo pueda hacer a futuro para, para replicar allá el acceso al conocimiento libre. Genial, Oscar. Está bueno lo de la madrina wiki igual, me gusta, la forma de pensarlo. Bueno, desde Argentina coincidimos un poco, obviamente, con, con todas las experiencias que, que contaron, y me parece súper interesante pensar esto de la capacidad de escucha, que, evidentemente, al menos como movimiento regional, tenemos, o podemos compartir, porque siento que, que pasó un poco eso, ¿no? Frente a, a lo abrumador que fue, para el mundo educativo, al menos en Argentina, bueno, en Chile también, estaba iniciando el ciclo lectivo, entonces fue como, bueno, una semana de clases, y de repente, a confinarnos, para todo el año lectivo, lo abrumador que fue, para docentes, y estudiantes, obviamente eso, y lo abrumador que fue por ahí para nosotros también, como trabajadores, tener que transformar nuestra vida de forma tan abrupta, rápidamente eso se transformó en una escucha de decir, bueno, frenemos, o sea, hay un proyecto normal que hay que respetar, pero quizás, para poder hacer eso, hay que poder escuchar a las personas con las que trabajamos, que necesitan, y me parece que eso fue, según también cuentan los demás países, y también pasó en Argentina, como el eje clave para poder rearmar el programa de forma positiva, como no rearmarlo desde lo que a nosotros se nos ocurre, o a nosotras se nos ocurre, decir, bueno, no sé, vamos a crear artículos porque es lo que tenemos que hacer, sino frenar y escuchar, a ver qué es lo que necesitaban realmente las comunidades educativas, y en función de eso, reorganizar. A nosotras nos pasó lo mismo, comenzó el año con la serie de webinars, que fue muy fructífera en ese sentido, y a la vez, quizás, como habíamos hecho el lanzamiento previo de clubes de edición y universidades, que eran los proyectos que teníamos como más en contacto, también abrimos un poco un canal uno a uno con los y las docentes con los que ya nos habíamos contactado, e intentamos al principio hacer como que, quizás el proyecto de clubes funcionara un poco, y el proyecto de universidades, eso fue lo que más costó, pero sí a lo largo del año fue como un lindo desafío, porque recién en octubre y en noviembre pudimos llevar algunas actividades, sobre todo con escuelas, que para nosotras en un punto resultaron como un desafío positivo cumplido, porque realmente creíamos que no íbamos a poder llevar adelante ninguna experiencia, y si bien llevaron un poco más de tiempo, que creo que eso también es algo a pensar hacia adelante, en esto de cómo nos organizamos a futuro, pensar que quizás las actividades que antes llevaban una jornada, quizás lleven tres, quizás lleven cuatro, y que sí o sí tienen que adaptarse por ahí de nuevo a las necesidades de cada escuela, a las necesidades de cada universidad, finalmente pueden realizarse si le encontramos por ahí la vuelta, obviamente quizás en menor escala, u obviamente con otros objetivos. Me parece súper importante pensar que el objetivo tiene que ser un objetivo compartido con las demás instituciones, y en ese sentido un proyecto lindo que nosotras hicimos este último mes, bueno, en noviembre de 2020, fue trabajar con una escuela de Bahía Blanca, en donde mejoramos contenido vinculado a sitios de memoria de Bahía Blanca, con un grupo de estudiantes en particular, en cuatro jornadas, cuatro viernes diferentes, y finalmente pudimos trabajar en lo que fue la mejora del contenido, pero en todo lo demás, ¿no? Como en conversar con los estudiantes, conversar con la docente, hacer un seguimiento interesante. Lo pensamos más que nada como esto, de cuál fue el punto de partida, y quizás también cómo estos desafíos se siguen continuando, pero desde lo que decía Ale, me parece súper fundamental también como, bueno, revisar ahora desde nuestro punto de vista, desde nuestro agotamiento, por ahí de volver a ser también individuos e individuas, y pensar cómo podemos estar al servicio de las comunidades, y a la vez también llevar adelante programas más a largo plazo, como me parece que esos desafíos siguen siendo interesantes para pensar, y estas experiencias por ahí muestran también que todo lo aprendido este año, todos los desafíos de este año, nos dieron un montón de cosas para poder seguir pensando, pero sí coincidimos, al menos desde Argentina también nos pasó, que el eje clave es centrarnos en los docentes y las docentes, y cómo poder trabajar con docentes para poder brindarles realmente diferentes herramientas que les sirvan, y con sentido, en el desarrollo de sus clases, sea editar contenido o no, digamos, eso obviamente queda muy a elección, quizás de cada grupo, de cada experiencia, de cada escuela, pero sí como estar mucho a la escucha y a las necesidades de las comunidades particulares. A partir del confinamiento nos encontramos, con que las clases ya no iban a ser posibles de la forma en la que las conocíamos, entonces los profesores tendrían que tomar uso de Wikipedia, pero de una forma diferente, algo que ellos hasta ese momento no habían realizado, ni nosotros tampoco. Nos dimos a la tarea de preparar y de transformar el programa que se había creado para ser hecho de manera presencial, para que fuera llevado a cabo en línea. Al no tener la limitación física, entonces podríamos abarcar un poco más, algunas personas más. Tuvimos que tomar en cuenta a los profesores de todo el país, podríamos abrirlo hacia ellos, pensamos, porque ya no teníamos la limitación de tener que ir a una unidad educativa específica. Entonces, abrimos una convocatoria como Wikimedistas de Bolivia, en el cual se llamó a todos los profesores para que puedan ser parte del mismo. 700 profesores atendieron al llamado, de los cuales, lamentablemente, por tema de logística y por tema de trabajo, tuvimos que reducir a 100. Estos profesores tomaron el curso a partir de un programa realizado por el programa Leamos Wikipedia, en coordinación con las coordinadoras locales Olga y Noemí. Ellas llevaron adelante el programa y el mismo concluyó esta semana, con resultados interesantes, con proyectos que los profesores se están llevando adelante y con testimonios que nos llenan el corazón de alegría, porque nos hacen pensar que esa herramienta es algo que todavía tenemos que seguir trabajando y nos insta a llevar a este piloto a cosas mucho, mucho más grandes. Bien, buenísimo. Gracias. Y sí, me parece súper interesante todo lo que fueron planteando, porque creo que todo lo que, todo lo que, describir lo que se transitó y lo que seguimos transitando, porque no es algo que se cerró, digamos, también da cuenta de cómo se encuentra conectado todo lo que nos viene pasando y cómo lo venimos reflexionando de forma articulada también como movimiento Wikimedia en la región y desde los ámbitos quizás más educativos, pero también desde pensarlo, como decía Oscar, como Wikimedistas en diálogo con una comunidad y también con los desafíos que ya per se traía pensar las cuestiones vinculadas a la seguridad digital, a los derechos humanos en Internet, es decir, creo que todo esto nos puso un poco sobre la mesa un montón de temas que abordamos tanto con docentes, con colegas, con investigadores, con Wikimedistas en general, de, bueno, cómo pensamos en lo digital de forma total y seguir de alguna manera construyendo conocimiento libre desde nuestros diferentes ámbitos y espacios de acción más directa. Y en relación a tanto lo que decían Ro como Ale, de, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este contexto? O sea, ¿qué rol tenemos que queremos cumplir? O sea, ¿a qué queremos poder dar respuesta y a qué consideramos que no es hoy nuestro principal objetivo darle una respuesta? Y creo que también algo que plantea Ale que es clave es, bueno, parar un segundo, como decía Mafalda, parar un segundo, bajarse y poder pensar qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, ¿nosotros podemos seguir como veníamos o tenemos que sí o sí parar, reflexionar y también parar por nuestra salud en el sentido de pensarnos de forma más colaborativa en un contexto súper complejo que nos atravesó en todos los aspectos. Entonces, frente a esto y en relación también a lo que comentaba Oscar de la Hada Madrina Wiki, y de cara un poco también desde hoy, desde nuestros pies en el hoy, pero quizás pensando en lo que se viene a medida que lo vamos transitando, ¿qué consideramos que podemos aportar como programas de educación en la región trabajando con los proyectos Wikimedia? Es decir, ¿qué le podemos aportar nosotros como, digamos, sí, como referentes Wiki, si se quiere, a las instituciones con las que venimos trabajando para lo que viene, digamos, o lo que sentimos que se viene? Es verdad que esta incertidumbre que nos abarca a veces es como muy total, pero sin embargo pudimos seguir gestionando y generando proyectos que, como dijeron todos, convocaron y fueron útiles para la continuidad pedagógica. ¿Ustedes, qué creen que podemos aportar a partir de la experiencia, obviamente, y a partir quizás de reflexiones personales que tienen que ver con el propio sentir de, digamos, de esta coyuntura especial? Bueno, yo creo que, claro, es una pregunta compleja porque hay muchas dimensiones, pero pienso que tal vez algo que todas y todos hemos dicho de alguna manera en lo que podemos aportar es en favorecer espacios para que se siga pensando lo educativo. Yo creo que eso, que tal vez suena muy general, es fundamental. O sea, todas y todos hemos dicho que durante este año hemos intentado crear espacios de escucha a las mismas comunidades educativas. Y yo pienso que a partir de esos espacios de escucha se han ido desprendiendo ciertas cuestiones importantes, al menos en el caso de Chile es la discusión sobre la brecha digital que es mucho más amplia que solo la brecha de acceso a internet o a dispositivos, sino todo lo que ello trae consigo Otra cuestión que se ha relevado como fundamental es el tema de la relación pedagógica y qué rol juega la relación pedagógica dentro de lo educativo, cómo cambia cuando estamos en lo virtual y en lo presencial y yo diría en tercer lugar el tema del conocimiento situado es algo que ha salido un montón, o sea, el conocimiento y la enseñanza y el currículum no puede seguir estando tan desvinculado como a veces está de la realidad de las personas que existimos en el mundo. Entonces, yo pienso que como movimiento Wikimedia un aporte que podemos hacer es poder participar quizás de ese debate poniendo sobre la mesa una visión particular sobre el conocimiento y quizás antes de las actividades concretas que podemos proponer introducir esa visión sobre el conocimiento puede ser un tremendo aporte en el sentido de ampliar quizás la mirada a posibilidades más democratizadoras de educar. Es decir, que desde la escuela se pueden generar conocimientos, que es posible generar contenido desde una perspectiva más local, más territorial, que a través de eso se puede ser ciudadanas y ciudadanos digitales activos. eso creo que es un aporte o sea, en primer lugar favorecer espacios de escucha, de comunicación entre docentes y ojalá otros y otros actores y actoras de la realidad educativa. En segundo lugar, poder aportar dentro de este debate porque yo creo que finalmente lo que se viene no lo podemos predecir, pero sí sabemos que la educación está en debate totalmente, o sea, que estamos replanteándola. Entonces creo que podemos participar de ese debate a través de introducir una perspectiva particular sobre el conocimiento, de que es colectivo, de que es colaborativo, de que puede ser un conocimiento más libre y también más liberador. Eso, yo creo que al menos desde mi visión ese es el principal aporte que podemos hacer junto, obviamente, con el apoyo que podemos brindar a las comunidades que quieran justamente ir produciendo contenido digital y ahí podemos hacer todo el acompañamiento prestando herramientas, prestando espacios si es necesario, pero yo diría que son esas tres o cuatro dimensiones las principales. Comparto la idea también con Ro de la idea de fomentar los espacios, ¿no? Justo también al momento de identificar qué estaba pasando nos dimos cuenta que un gran sector estaba perdido, ¿no? No sabíamos, me incluyo ahí también, por dónde movernos, ¿no? Nos refugiamos en espacios, en webinars conversatorios, talleres, lo que fuera, entonces creo que es eso, Fomentar los espacios desde educación para la comunidad escolar, porque también justo para nosotros es pilar fundamental las y los docentes, ¿no? Pero también queremos involucrar a directivos, administrativos, alumnos, alumnas, a cualquier persona que esté ahora sí inmerso en el fenómeno educativo para que también podamos tener un mayor conocimiento de este tipo de comunidades, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante fomentar los espacios y yo también agregaría el acompañamiento constante, ¿no? De qué manera nosotras y nosotros podemos generar este tipo de acompañamientos y va acompañado con la primera idea y la que compartí a Rono, los espacios creo que son fundamentales, espacios en los cuales se pueda dialogar sin ningún tabú, se pueda claramente hablar sobre educación pero también hablar de otros temas, ¿no? Que también están en boga y que constantemente nosotras y nosotros estábamos trabajando claramente, no con la precisión que deberíamos pero sí que nos pueden dar algunos caminos por trazar, ¿no? Entonces yo me quedaría en estos dos, ¿no? Comentar los espacios y el acompañamiento constante a la comunidad escolar. Me quedo con lo último que dice Ale del acompañamiento. Hay una cosa muy importante, no sé si lo han comentado y es que como que la educación ahorita también va a un ritmo un poquito a veces más lento, sobre todo la educación formal, situación establecida y yo creo que esta pandemia obligó a muchos profesores, obligó a muchas universidades, a muchos colegios a replantearse algo que ya existía allí que era la conectividad, que eran las plataformas en línea, aulas virtuales, eran los, Blackboard, todo eso existía allí y te digo que por lo menos muchos profesores no tenían ni idea de que existía ni tenían ni idea de cómo dar una clase en línea. Existía la Wikipedia, muchos, o sea, creo que la mayoría de los profesores tenían una sensación de, ay, ¿qué es esto? ¿cómo se hace esto? Pero creo que tenemos que de alguna forma insertarnos en ese tema, ya que existe, que sucedió esta pandemia, pero de la forma en que podamos, no sé, contribuir de alguna forma a hacerle la vida más fácil a los alumnos y a los profesores, de hacerles capaces, ahorita por lo menos el tema de la plataforma, de la enciclopedia como tal, no me parece que sea aún el día de hoy una plataforma de enseñanza de profesores, por lo menos, eso no existe, o sea, sí existe, pero no hay una forma, o sea, no hay una cosa fácil de asignarle tareas, no hay una forma de que sea fácil, o sea, sea sencillo, no solo editar, sea sencillo, este tipo, yo lo diría de un plan educativo, yo creo que se puede hacer como que una propuesta, se está haciendo una propuesta pero diciéndoles, mira, qué es lo que necesitan ellos en nuestra historia, geografía, matemática, bueno, tenemos estos artículos, tenemos esto, vamos a tratar de ver cómo, de si no existe ahorita en la Wikipedia, capaz que ya existe un portal de recursos compartidos que lideró Wikimedia, pero capaz un portal pensado para profesores, o pensado para para este tipo de temas, facilitarle de alguna forma la vida, yo creo que los capítulos Wikimedia, los grupos de trabajo, nosotros como voluntarios del Conocio Libre, podemos darle esa herramienta, hay que como que ir más allá de enseñarles a editar en Wikipedia, ese es como que el punto central, y que puede tener su opinión al respecto. coincidiendo un poco con todo lo que venían diciendo, creo que hay como dos grandes reflexiones o ejes para seguir pensando del rol del movimiento Wikimedia y de los capítulos dentro del movimiento, una creo que tiene que ver con esto de poder crear comunidad, nosotras en Argentina ya hace un par de años dentro del programa teníamos como esta idea de crear una comunidad educativa, de wikipedistas, docentes, qué sé yo, y nos volvíamos un poco locas pensando cómo hacerlo, de qué manera, me parece que 2020 como que mostró un poco que hay formas de crear esta comunidad y que muchas veces tiene que ver quizás no con una idea de comunidad así tan dura de verse todo el tiempo como entendemos, sino de tejer estas redes, de abrir los espacios de escucha, de generar un lugar de contención, de pensar que la gente conozca que nosotras somos un, nosotros como movimiento somos un espacio donde podemos ir a hacer preguntas, donde podemos pensar nuevas estrategias me parece que eso quedó bastante claro y creo que es una buena manera de pensar cómo seguir hacia adelante creando comunidades educativas en la región y creando lazos y qué lugar o qué rol tienen los equipos educativos dentro de cada programa o dentro de cada capítulo para poder hacer eso. Y por otro lado también coincido mucho con lo que decían todes al respecto de cómo abordar desde los proyectos wiki estos otros temas que quizás vienen siendo temas desde lo educativo lo que es la desinformación lo que es la construcción colaborativa de conocimiento lo que es la ciudadanía digital que quizás eran temas como decía Ale que los tocábamos como medio por afuera que sí formaban parte de nuestro trabajo cotidiano pero quizás no de los talleres que llevábamos adelante y también esto de entender cómo las herramientas wiki nos pueden efectivamente servir también para hablar de esos temas obviamente siempre con una mediación del docente o la docente que esté trabajando y de las propuestas que hacemos nosotras este año trabajamos con la serie de cuadernillos enseñar con wikipedia que tiene un poco esa búsqueda no pensar desde que otros lugares podemos llevar adelante los usos de wikipedia en las aulas que no son necesariamente la edición y cómo wikipedia se vincula con los contenidos curriculares en cada país y cómo se vincula con los temas que preocupan en la escuela y que se toman en la escuela vinculados a lo digital entonces como poder hacer eso abrir las herramientas wikipedia para que se puedan utilizar de diferentes maneras y en ese sentido creo que sí hay como un desafío que a nosotras al menos de la Argentina nos sigue complejizando que es esto de cómo pensar las herramientas wiki que son 100% digitales en contextos donde lo digital prácticamente no existe o no es un derecho para todos y todas entonces creo que un poco hacia adelante también pasa eso y es nuestro rol quizás como movimiento pensar cómo podemos que las herramientas digitales lleguen efectivamente a ser democratizadoras y que el acceso llegue a todas las personas y que creo que al menos desde América Latina todavía sigue siendo algo que falta porque el acceso a tecnologías a dispositivos y a conectividad no es algo que existe obviamente no es algo que podemos resolver desde el movimiento wikipedia sino que es rol de los estados de cada país poder hacer eso un derecho para todos y todas pero sí es algo que no podemos olvidar y quizás tenemos que pensar cómo las herramientas pueden traducirse efectivamente a contextos donde la conectividad no es real no existe entonces me parece que ese también es un desafío a seguir pensando y que desde Latinoamérica tenemos cosas interesantes para decir y a seguir pensando sobre todo en conjunto y desde los diferentes capítulos de la región durante la realización del programa tocamos muchas puertas para que puedan darnos una mano con el desarrollo del programa sin embargo por ser instituciones públicas y por la pandemia no pudimos llegar a un acuerdo de todas formas encontramos personas con mucho entusiasmo que sí desearon ser parte del programa y nos dieron una mano entre ellos Tatiana Suárez de la cuenta Es Patrimonio ella trabaja en conservación y fue parte del programa explicando cómo ella utiliza Wikipedia para su trabajo también Rosny Montoya de Según Yo un canal de YouTube de difusión cultural él compartió la experiencia de utilizar Wikipedia para lograr llegar a las fuentes que de otra manera no están disponibles bien con todo esto que ustedes plantearon que es un poco pensarnos desde nuestros capítulos desde nuestras experiencias educativas desde nuestros recorridos dentro del movimiento Wikimedia ya sea como staff como trabajadores y trabajadoras como representantes del movimiento en sí mismo a nivel local y como wikipedistas como es el caso de muchos colegas que nos acompañan me parece importante también tener en cuenta una última pregunta que se conecta obviamente con pensar qué le aportamos al contexto COVID post-COVID en nuestros países al sistema educativo en general como proyectos Wikimedia o como movimiento Wikimedia con nuestros proyectos como bandera pensar también qué le aportamos o qué representaría para la comunidad educativa de Wikimedia en sí mismo es decir para nuestros colegas en diferentes partes del mundo a nivel global que también han estado pasando y transitado de diferentes formas estos contextos de aislamiento confinamiento y de reestructuración y readaptación de los programas a nivel global que podemos aportar con nuestras iniciativas desde América Latina al movimiento Wikimedia a nivel global es decir ustedes consideran que puede haber algún diálogo con nuestras experiencias han podido llevar adelante diálogos que han aportado o que le han ofrecido al movimiento Wikimedia desde una perspectiva educativa herramientas para seguir pensándonos y para seguir articulándonos como experiencias colaborativas creo que esto es súper importante porque desde nuestro rol es como que tenemos una doble pertenencia quizás una triple pertenencia en muchos casos por un lado representamos al movimiento Wikimedia para afuera y representamos los proyectos educativos del movimiento para con las instituciones en nuestros países por otro lado muchos somos docentes y a la vez transitamos ese proceso como docentes y eso también hace que nuestras respuestas estén muy situadas y contextualizadas como decía Ro porque no dejamos de pensar como docentes las herramientas y esto que decía Oscar para mí es clave o sea Wikipedia no está pensada como herramienta pedagógica per se y repensarla es nuestra tarea digamos también y es un poco a cómo interpelamos al movimiento cuando hablamos de educación y movimiento Wikimedia y la tercera pata digamos nuestra tercera pertenencia tiene que ver con cómo dialogamos con el movimiento Wikimedia intra es decir para adentro creo que en este sentido la última pregunta puede ser como puede englobar un poco todos nuestros desafíos y todas nuestras nuestras intenciones para poder seguir pensando un 2021 que sí o sí requiere de tener todo este mapa en nuestras cabezas como organizaciones para encarar un contexto que va a seguir siendo complejo demandante y emocionalmente intenso así que les dejo planteada la última pregunta que tiene que ver con esto cómo representaría para la comunidad educativa de Wikimedia las iniciativas que llevamos a cabo desde América Latina y qué le estamos aportando al movimiento Wikimedia desde estos lugares bueno yo pienso que primero que todo lo veo desde nosotras y nosotros como programas de educación de América Latina qué es lo que a nosotras nos aporta digamos un poco y creo que lo que a nosotras nos aporta o lo que yo veo que nos ha aportado tiene que ver con la formación colaborativa es decir durante este tiempo quizás en realidad desde ese encuentro maravilloso que tuvimos prepandemia en Buenos Aires donde tratamos de pensar nuestros proyectos educativos conjuntamente y por lo tanto desde la perspectiva latinoamericana que es distinta evidentemente con la perspectiva que podría tener Wikimedia UK o Wikimedia Alemania y creo que eso pese a que no pudimos realizar lo que queríamos porque coronavirus de todas maneras fue como sembrando una colaboración que yo he visto manifiesta durante todo el año es decir nos hemos ayudado con materiales nos hemos apañado en los diferentes webinars que cada una y cada uno ha tratado de llevar a cabo entonces creo que un primer aporte quizás que estamos haciendo a Wikimedia es mostrar que lo colaborativo y lo regional ayuda a sacar proyectos adelante y yo creo que ese es un aporte que en realidad no sé si lo he visto tan patentemente en otras Wikimedia y creo que es algo que estamos haciendo y que tiene que permanecer porque finalmente hace mucho más carne la idea de lo colectivo de lo colaborativo eso por una parte por otra tal vez a nivel más vincular con Wikimedia en general pienso que es importante la deseuropización del movimiento Wikimedia creo que a medida de que nosotras y nosotros vayamos levantando más voces desde acá ocupando más espacios desde acá podemos pensar Wikimedia pero desde una perspectiva latinoamericana es decir pensar los proyectos Wiki educativamente pedagógicamente pero desde nuestros contextos porque muchas veces las iniciativas educativas que vienen desde contextos totalmente distintos pueden ser geniales nos pueden ayudar a pensar pero a veces uno se queda pensando y dice pero no es aplicable acá entonces creo que trabajar con una perspectiva latinoamericana permite poner sobre la mesa nuestras experiencias nuestros contextos nuestras realidades nuestras problemáticas y desde esa experiencia particular levantar un conocimiento y levantar una propuesta entonces entonces creo que esos son los dos primeros aportes mostrar que el trabajo colaborativo y en red que sirve es provechoso es fructífero que así debiésemos trabajar quizás y por otro lado que ojalá nuestras experiencias sirvan para que Wikimedia sea mucho más latinoamericano también y que se levanten conocimientos y perspectivas desde aquí pues igual justo compartiendo como todas las ideas que están surgiendo y que han surgido creo que eso es importante las miradas en las cuales nos habituamos cada uno a una entonces igual comparto con Rola la misma idea desde el encuentro que tuvimos en Buenos Aires nos permitió también visibilizar el trabajo de las otras personas también de diferentes capítulos en la región entonces ha sido muy importante eso algo que comentaba Oscar al principio creo que es muy importante algo positivo que nos dejó esta pandemia también fue el acercamiento a partir de este tipo de dispositivos pudimos acercarnos más en la cuestión colaborativa al ver que que podíamos conocer un poco del trabajo de Wikimedia Argentina que pasaba con Wikimedia Chile que pasaba con Bolivia que pasaba con Colombia con Venezuela con Ecuador entonces creo que eso es muy importante el conocernos para posteriormente ver de qué manera podemos construir en colectivo y creo que va a haber un antes y un después de esto considero que la presencia desde América Latina es urgente porque es un gran territorio el que abarca y que es un gran territorio que está haciendo muchas cosas desde el educativo pero también desde otros temas entonces no es algo que se deje de lado y que creo que dentro de los proyectos Wikimedia dentro de la comunidad también puede dar mucha pauta para que otras personas fuera de la región latinoamericana también se acerquen a conocer qué está pasando por acá es una invitación creo yo a que las personas también se acerquen que pregunten que vean qué está pasando porque la historia nos cuenta eso siempre tenemos o partimos de una mirada muy eurocentrista está padre es válido totalmente todo conocimiento se agradece pero también es importante ver qué está pasando desde la región entonces considero fundamental conocernos para posteriormente ver de qué manera se puede construir entonces creo que va a haber cosas muy lindas en ese tipo de colaboraciones por ejemplo esta reunión virtual que estamos teniendo creo que es importante siempre la comunicación constante el vernos saludarnos saber cómo estás un apapacho a la distancia entonces considero muy importante esto y vamos a ver qué nos presenta la vida entonces hay mucho por hacer y siempre vamos a estar encantadas de estar en la colaboración con ustedes bueno no puedo más que estar de acuerdo totalmente con lo que dicen mis compañeros sigo con conexión inestable espero que se pueda escuchar pero no o sea tampoco quiero extenderme mucho quiero decir que o sea lo que sucedió en buenos aires y lo que antes de la pandemia fue como un ejercicio de empatía de empatía de conocer cuál es la situación capaz tienes Chile que tenía creo que las protestas allí a todo dar Venezuela ni se diga México también tiene sus problemas Argentina tiene sus problemas y eso no se sabe hasta que no hablas con la persona y te colocas en su lugar y mira qué es lo que tienes qué te sucede y es por lo que tenemos muchos problemas ahorita ya hablando en el tema de estrategia de entendernos capaz con los europeos con las personas de Europa y Estados Unidos sobre todo a pesar de que ellos también tienen sus conflictos nunca van a ser los mismos de nosotros nunca van a ser los mismos contextos nunca van a ser una misma realidad y ese ejercicio de empatía nos ha llevado a compartir recursos a tener reuniones virtuales hacer apariciones en webinars de varios capítulos y varios grupos de trabajo y creo que se tiene que seguir movimentando para seguir adelante y con la idea de capaz de no colocarle mucho peso en los hombros a los voluntarios tengo que mencionar que soy el único voluntario en esta llamada y eso no es casualidad o sea los voluntarios estamos trabajando estamos trabajando de lunes a sábado a veces trabajamos también los domingos y hay que apoyar a esas personas de alguna forma cuando yo en una conversación en otros países les digo bueno ¿por qué no se le hace un apoyo financiero a esos voluntarios de alguna forma? me miran con ojos de un loco de que no porque no se puede hacer y yo bueno eso capaz no lo puedes hacer en Europa pero en Latinoamérica el contexto lo obliga el contexto de la pandemia lo obliga de alguna forma este de retribuirle su tiempo es así como como nosotros lo vemos y es así como yo creo que se tiene que enfocar para 2021 de alguna forma haciéndole la este la exacto la vida mejor a esos voluntarios que están poniendo su tiempo para y bueno aparte de de las personas que queremos captar otro punto que me llamó mucho la atención es el el tema de de cómo nos miramos ahora ya hablando del tema educativo tratando de rescatar un poco mi contribución anterior es básicamente colocarse en la función de que Wikipedia tiene que o sea la Wikipedia no fue pensada como decía Luli para para un tema de enseñanza entonces capaz tengamos que crear la plataforma de enseñanza es sentarse a ver que capaz las personas ya no están utilizando los que son aquí docentes salgan mejor que yo eso los muchachos de 17 años no están utilizando una computadora están utilizando un teléfono si tienen acceso a un teléfono inteligente eso hay que verlo bastante bien en el sentido de que no tenemos una aplicación no tenemos una aplicación que permita editar una aplicación que permita capaz subir imágenes una aplicación que sea más de inteligencia ampliada de contenido ampliado eso se tiene que trabajar ¿cómo nosotros podemos unirnos para eso? bueno básicamente tejiendo redes y buscando la forma de darle brainstorming o lluvia de ideas a todas esas cosas que tengamos en común y crear algo básicamente en este caso ya nos convertiremos en creadores de algo y proponerlo al movimiento como tal de aquí han surgido muy buenas ideas de aquí surgió la idea de lo que se llamó y se llama un Iberococ fue el primer grupo de capítulos regionales surgió de Latinoamérica luego se exportó por todo el mundo y ahorita capaz ellos ahorita están haciendo más en otras partes del mundo no lo estamos haciendo ahorita por diferentes temas por el tema de que los voluntarios están un poquito quemados pero surgió el de Wikiderechos Humanos Wikileza surgió en Argentina en México surgió la de Itatona en Chile también o sea han surgido diferentes cosas que hemos sido pioneros entonces a la hora de ser pioneros hemos sido o sea hemos sido bastante buenos entonces sigamos por ese camino pero con el apoyo un apoyo más estructurado que no sea porque bueno porque te conozco porque no ahorita es capaz de llegarles a estas personas en la región que todavía no están porque ahorita no hay un grupo de Perú porque no hay un grupo en Paraguay porque no hay un grupo en Costa Rica o en Panamá o en Cuba ¿qué sucede allí? vamos a ver nos vamos a sentarnos vamos a ver por qué a esos grupos les cuesta más que a nosotros bueno coincido de nuevo con todo lo que venían diciendo para nosotras también el encuentro en Buenos Aires fue como una piedra fundacional no sé si era piedra fundacional porque ya nos conocíamos quizás de otros encuentros pero fue un momento súper interesante para poder conocernos en profundidad y como decía Ale creo generar empatía me parece que esa empatía es súper importante sobre todo para ver cómo podemos ayudar a los demás y qué necesita cada uno de nosotros en ese acompañamiento digamos no proponer desde un país un modelo para armar digamos algo como encajado sino decir bueno nos conocemos sabemos la realidad que cada uno y cada una tiene cómo podemos realmente ayudarnos para que esas experiencias sean mejores para que las redes seamos fuertes para que lo que cada uno y cada una hace en un país pueda adaptarse a otro y coincido también con lo que decía Rod que lo regional saca proyectos adelante hubo mucho de sostenernos emocionalmente entre nosotros y nosotras este año que nos ayudó también a perder un poco los miedos de decir tenemos que reformular de un lado para el otro totalmente lo que veníamos a hacer en el año y lo pudimos hacer muchas veces gracias a que nos estuvimos acompañándonos con ese apoyo así que me parece que eso es súper valioso y coincido también que las experiencias latinoamericanas son en general súper fuertes también porque hay mucho trabajo detrás pero también tienen mucho para ofrecer al resto del mundo y me parece que sobre todo la mirada de esto es importante partir del contexto para pensar qué sirve y qué no me parece que eso es como la clave no traer algo de afuera porque lo hace otro país y tiene que funcionar acá sino decir bueno hay experiencias que son valiosas no importa de dónde vengan pero sí tienen que ser adaptadas al lugar en donde se está pensando a la comunidad con la que se está trabajando al interés que tienen las personas en ese lugar si se puede hacer ese y de vuelta me parece que hay mucho de lo que hacemos acá que puede servir en otros países nosotras incluso este año estuvimos acompañando al equipo de educación de Wikimedia Colombia no Polonia Wikimedia Polonia que implementaron un primer Wikipuentes allá y al menos hasta donde sabemos venía funcionando bien así que también hay cosas que nosotros hacemos acá en Argentina y en la región sobre todo que pueden funcionar en otros países muy bien y es cuestión de acompañarnos y de guiarnos y de ver cómo puede servir la realización del programa Leamos Wikipedia durante el periodo de pandemia y pospandemia nos demostró que los profesores sí desean utilizar Wikipedia de una forma más formal dentro del aula y dentro de la currícula esto fue no solamente una sorpresa sino una alegría para todos en el equipo creemos que esta experiencia puede ser trasladada al plano físico a utilizar Wikipedia impresa o en civis y que estos programas podrían llegar allá donde no se tiene acceso a otro conocimiento que no sea el de la enciclopedia como Wikimedices de Bolivia estamos emocionadísimos porque creemos que a partir de este piloto y a partir de su implementación exitosa el siguiente año podemos llegar a todos los rincones del país no solamente en línea sino también fuera de línea necesitamos hacer que este piloto sea la base para poder lograr y llegar a las zonas periurbanas con baja conectividad y también a aquellas provincias que tienen poca o ninguna conectividad a través de un sistema de plantillas y de cartillas que ha sido trabajado también por el Ministerio de Educación esperamos lograr las negociaciones y que estas sean fructíferas y que como capítulo podamos llegar hasta allá donde se nos necesita porque Wikipedia ustedes lo saben bien y yo lo sé también es utilizada en todo el mundo ¿cómo nosotros como Wikimedistas de Bolivia podemos aportar a la educación del mundo? creemos que a partir de nuestras particularidades podemos llegar a aquellos en los países que tal vez no son tan visibles nuestra comunidad educativa periurbana y en provincia tiene dificultades de acceso a la educación y de acceso a los contenidos asimismo esta idea de falta de conectividad en diferentes áreas se repite en otros países pero quizás no sea tan visible creemos que las actividades y el trabajo que nosotros desarrollamos puede ser llevado a otras regiones en otros pilotos y llevando nuestros aprendizajes para poder colaborar a esos que tal vez no son tan visibles en el plano educativo puedo decir que para nosotros como capítulo el 2020 representó un gran reto debido a que no estábamos acostumbrados a tener muchos eventos virtuales nosotros hemos trabajado en educación enfocándonos en básicamente editatonas en la Universidad del Valle en este caso en algunas universidades y bueno con la pandemia se vinieron grandes retos que fue como aprender a nosotros trabajar virtualmente a enseñar como podíamos editar y trabajar con los docentes con los estudiantes desde a distancia con cada uno de ellos pero también la pandemia representó para nosotros grandes oportunidades debido a que gracias a ello pudimos realizar alianzas con docentes de otras ciudades debido a que nosotros somos pocos pues estamos repartidos en pocas ciudades en Colombia entonces el trabajo en educación no es que se haya venido realizando de forma fuerte en los años anteriores básicamente se ha concentrado tanto en Bogotá y en Cali y bueno este año pudimos realizar eventos con diferentes docentes también tuvimos la oportunidad de crear espacios justamente para que los docentes y los mismos estudiantes cambiaran un poco la perspectiva que se tiene en Colombia sobre los proyectos Wikimedia sobre todo lo que es el movimiento de contenido libre y esto nos favoreció mucho logramos hacer convenios con tres instituciones nuevas tuvimos la oportunidad de crear alianzas entre los demás capítulos de la región de Latinoamérica que creo que básicamente fue uno de los logros más importantes que pudimos tener en el 2020 debido a que básicamente los contextos que nosotros tenemos son muy similares nos encontramos con que algunas regiones algunos pueblos no tienen acceso a internet los docentes los estudiantes es difícil como poder llegar a estos territorios debido a la distancia la lejanía nos encontramos en Latinoamérica como que tenemos casi las mismas experiencias las mismas vivencias entonces un espacio muy bonito que se realizó organizado desde Wikimedia Colombia fue que invitamos a docentes de otros capítulos para que vinieran y nos contaran las experiencias que han tenido con los proyectos Wikimedia en cómo les ha ido también cómo poder desmitificar un poco todos esos conceptos erróneos que se tienen desde la misma Wikipedia nosotros esperamos que en el 2021 poder crear más alianzas con diferentes instituciones tanto con el Ministerio de Educación y así como fortalecer el trabajo que se ha venido realizando a nivel regional con Wikimedia Argentina con Wikimedia México con Wikimedia Chile con Wikimedia de Bolivia con Wikimedia Ecuador y bueno esperamos en este 2021 poder fortalecer un poco más los convenios realizar mucho más trabajos juntos y y nada muchas gracias a todos por el espacio muchas gracias a todos a todos los demás capítulos de la región por por habernos apoyado en las cosas en las que ellos han tenido más experiencia a diferencia de nosotros que eso también ha sido un punto muy a favor debido a poder venir a trabajar conjuntamente y es que hemos aprendido de las experiencias que ya han realizado los otros capítulos en los proyectos de educación sí no caben no caben dudas que que América Latina en sí es un territorio que es muy resiliente digamos tiene como característica principal la resiliencia en todos sus aspectos históricos y procesos y creo que en un punto todo es que venimos de vivir eso en nuestras diferentes experiencias y sectorias profesionales de militancia incluso también de construcción con otros y con otras como decía Oscar de la empatía que me parece súper interesante cuando uno conecta más con otro y con otra desde otro lugar lo que se construye posterior a eso toma otra fuerza y creo que obviamente uniendo un montón de otras cuestiones que hacen a que nos estamos pensando desde un lugar muy específico con un contexto que es per se colaborativo que brega por los derechos humanos en cuanto al acceso a la información como un derecho esencial para poder construirnos como ciudadanos digitales y ciudadanas digitales creo que en ese sentido podemos tomar como un poco de todas nuestras trayectorias para decir que América Latina o por lo menos desde nuestra perspectiva de lo que estuvimos compartiendo tiene este empuje per se que más allá de todos los obstáculos que podamos tener porque no solo fue COVID o sea el COVID fue algo tremendo que nos atravesó pero que como región venimos siendo atravesados por conflictos sociales y políticos tremendos seguimos estando atravesados por esto que a la vez atraviesa el contexto de COVID y que creo que en ese punto como ustedes dijeron hubieron temas centrales de nuestras propias trayectorias históricas que tomamos que tomamos como parte de nuestras propuestas educativas también y si hacemos una mirada rápida de todos los proyectos que abarcamos este año podemos ver que muchas temáticas que nos atravesaban como países estuvieron presentes en todos nuestros conversatorios en los webinars en nuestros wikipuentes en las actividades que fuimos generando de talleres virtuales etcétera como organización a nivel regional el poder habernos encontrado en marzo y compartido un montón de miedos que también teníamos y de interpelarnos como wikimedistas y como también especialistas desde el ámbito de la educación creo que nos dejó bien parados para recibir lo que se vino que fue muy complejo también así que muchísimas gracias por participar creemos que pensarnos desde este 2020 2021 que está acá en puertas es súper importante porque el ejercicio de reflexionar y de compartir aprendizajes tiene que ser siempre para poder generar propuestas que se contextualicen y que den respuestas a lo que nuestros aliados y aliadas necesitan en sus territorios así que muchísimas gracias por sumarse y si alguien quiere compartir algo o abrir algún comentario está dejo el piso para que lo hagan agradecerles obviamente porque siempre es lindo estar con ustedes muchas gracias como comentas es siempre bonito encontrarnos en este tipo de espacios espero que en algún momento podamos ser más presencial esto y hay una frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo que en realidad acá es mucha gente grande en lugares grandes haciendo cosas grandísimas puede cambiar el mundo creo que eso es lo que estamos haciendo y creo que también es lo que estamos tratando de transmitir siempre un gusto estar acá con ustedes y siempre para ustedes me subo nada más a los agradecimientos de Ale y de todos y también a los deseos de que vamos a encontrarnos presencialmente Ale había propuesto México no sé lo dejo ahí para cuando se termine la pandemia eso muchas gracias por la invitación y así ir trabajando bueno les mando un abrazo muy grande y espero que para el 2021 se vengan grandes cosas para la educación y para el contenido libre un abrazo yo también voy a brindar esta noche porque nos vemos las caras en algún momento del futuro no solo los que estamos aquí pero también me gustaría ver a Edgar Olga Steffi y bueno también a otras personas pero como que como compartimos esa fue la última reunión regional pero pandemia y después se acabó todo y nada seguimos conectándonos en línea muchas gracias muchas gracias a todos y a todas por estar y ojalá así nos veamos pronto las caras y los cuerpos que es lo que nos falta que nos hagan